Existe una vitamina liposoluble que tu cuerpo absorbe y almacena para mantenerse saludable. Esta vitamina es esencial para ayudar a la pérdida de peso, regulación de grasa abdominal, desinflamación, aumento de masa muscular, densidad de los huesos e incluso ayuda a reducir la resistencia a la insulina. Recibimos muchos mensajes así. Quiero aprovechar esta última oportunidad, pero me pagan recién el 30. Ayúdame por favor. El 30 recién me pagan. ¿Crees que puedan alargar la promo? Los escuchamos y por eso hemos extendido la promo de 6 citas a más del 40% de descuento. Hasta el 31 de enero, nuestras asesoras de estilo de vida te llevarán de la mano, brindándote la ayuda personalizada que necesitas, sin importar en qué parte del mundo estés. Si quieres más información, te dejo el link en la descripción. No dejes pasar esta oportunidad. Te enseñaré cómo funciona, cuánta de esta vitamina necesitas para lograr esos beneficios y los alimentos que debes comer para obtenerla. La investigación ha demostrado que esta vitamina ayuda a proteger el sistema inmunológico al protegerlo de infecciones y virus como la influenza. Recientemente se ha descubierto que la sangre y la mayoría de los órganos y tejidos dentro del cuerpo contienen receptores para este nutriente. Este descubrimiento tiene implicaciones importantes para partes clave de la anatomía humana, como el sistema circulatorio y el sistema endócrino. Pero quizás la investigación actual más emocionante sobre este nutriente ha sido en el campo del uso de esta vitamina para la pérdida de peso. En la Universidad de Minnesota, hace dos años, la doctora Shalamar Sibley estaba examinando cómo la reducción de calorías podría afectar las vías hormonales. Por una corazonada decidió probar una variable más, la vitamina D. Y su corazonada valió la pena. Las personas con niveles adecuados de vitamina D al inicio del estudio tendieron a perder más peso que las que tenían niveles más bajos, aunque todos redujeron su consumo de calorías por igual. De hecho, incluso un minúsculo aumento en un precursor clave de la vitamina D causó que los participantes del estudio incineraran media libra adicional de grasa. El estudio de la doctora Sibley es solo la última indicación que la vitamina D podría ser nuestro aliado en la guerra contra la grasa corporal. En la última década ha habido una explosión de investigación sobre la vitamina D. Por ejemplo, un estudio de la Universidad Laval en la ciudad de Quebec encontró que las personas que consumían más vitamina D en la dieta tenían menos grasa abdominal que las personas que comían menos. Sin embargo, existe un problema con la vitamina D. Viene de la leche y de la exposición de la luz del sol, ¿verdad? Bueno, en realidad no. O al menos no lo suficiente. Más de un tercio de la población tiene deficiencia de este nutriente e incluso las personas jóvenes y sanas que viven en estados soleados se ven afectadas. Además, se cree que alrededor del 50% de la población mundial tiene niveles subóptimos. La deficiencia de vitamina D es una de las afecciones médicas más comúnmente no reconocidas y esa deficiencia afecta negativamente a cada célula de tu cuerpo, incluyendo las células grasas. Una de las razones por las que la vitamina D ha pasado desapercibida durante tanto tiempo es porque es más que una simple vitamina, también es una hormona, una que desempeña un papel muy notable en variedad de procesos corporales. En los últimos 20 años se ha encontrado receptores de vitamina D hasta en 40 tejidos diferentes, incluyendo el corazón, el páncreas, los músculos, las células del sistema inmunológico y el cerebro. Así que piensa en la vitamina D como la máquina multitarea de tu cuerpo y que al tener niveles óptimos de ella, obtendrás varios beneficios. Algunos de estos beneficios son que puedes comer menos y sentirte más satisfecho. Cuando tienes niveles adecuados de vitamina D, tu cuerpo libera más leptina. Esta es la hormona que transmite un mensaje de estamos bien, nos deja de comer a tu cerebro y por el contrario, menos vitamina D significa menos leptina y visitas más frecuentas a la refrigeradora. Es más, un estudio australiano mostró que las personas que consumían un desayuno alto en vitamina D y calcio, que es un mineral que trabaja mano a mano con la vitamina D, disminuyeron su apetito durante las siguientes 24 horas. La deficiencia de vitamina D también se relaciona con la resistencia a la insulina, que lleva al hambre y a comer en exceso. Otro beneficio es que almacenarás menos grasa. Cuando tienes suficiente vitamina D en tu torrente sanguíneo, las células grasas disminuyen sus esfuerzos para producir y almacenar grasa, pero cuando tu D está baja, los niveles de la hormona paratiroidea o PTH y una segunda hormona, el calcitrol, se elevan y eso es malo. Los niveles altos de estas hormonas alientan a tu cuerpo a acumular grasa en lugar de usarla. De hecho, un estudio noruego encontró que los niveles elevados de PTH aumentaban el riesgo de un hombre de tener sobrepeso en un 40%. Otro beneficio grandísimo es que quemarás más grasa, especialmente la grasa abdominal. La vitamina D puede ayudarte a perder grasa por todas partes, pero es particularmente útil para la pérdida de grasa en el abdomen. Estudios realizados en la Universidad de Minnesota y la Universidad de Laval encontraron que la vitamina D desencadena la pérdida de peso principalmente en el vientre. Esto sucede ya que el nutriente puede trabajar con el calcio para reducir la producción de cortisol, que es la hormona del estrés que hace que almacenes grasa visceral. Además, perderás peso y ayudarás a tu corazón. Uno de los estudios de Michael B. Semmel, director del Instituto de Nutrición de la Universidad de Tennessee, encontró que una dieta alta en lácteos, lo que significa mucho calcio y vitamina D, ayudó a las personas a perder 70% más de peso que una dieta con el mismo número de calorías, pero sin niveles altos de esos nutrientes. Además, un estudio alemán mostró que los altos niveles de vitamina D en realidad aumentaran los beneficios de la pérdida de peso, mejorando los marcadores de riesgo cardiovascular como los triglicéridos. Entonces, ¿cómo conseguimos esta importantísima vitamina? ¿Vas a conseguir al sol? Verás, cuando la luz del sol llega a tu piel, la fábrica de vitamina D incorporada en tu cuerpo comienza a funcionar, produciendo una forma del nutriente que dura el doble en tu torrente sanguíneo que cuando lo consumes a través de los alimentos o un suplemento. El problema es que para producir suficiente vitamina D, se necesita estar al sol durante las horas pico de 10 a.m. a 3 p.m. sin protector solar. Además, la cantidad de vitamina D derivada de la luz solar que tu cuerpo puede producir depende de tu ubicación. Las personas que viven al norte de la línea ecuatorial probablemente obtienen de 10 a 20% más de vitamina D en abril que en junio. Y en diciembre, la piel de un norteño apenas puede producir vitamina D. Incluso vivir en una ciudad soleada no es garantía de una vitamina D natural adecuada. La contaminación del aire filtra los rayos UVB, por lo que menos de ellos son capaces de llegar a la piel. Y esa es una de las razones por las que las personas que viven en Los Ángeles y Ciudad de México tienden a ser deficientes a pesar de vivir en lugares soleados. ¿Así que los suplementos son la respuesta? Suplementar es una buena idea. De hecho, el Instituto de Medicina recientemente dio a conocer una nueva recomendación de vitamina D para alimentos y o suplementos. Esta recomendación es de 600 unidades internacionales al día o UI, pero incluso eso podría no ser suficiente. El Instituto de Medicina es extremadamente cauteloso y esto nos dice el Dr. Andrew Norman de la Universidad de California. Sus directrices se basan en lo que consideran bueno para la salud de los huesos, pero eso no se refiere a lo que se necesita para beneficiar al sistema inmunológico, páncreas, músculos, corazón y cerebro. En cambio, Norman argumenta que necesitamos un suplemento de 1.000 a 2.000 unidades internacionales más una dieta rica en vitamina D para obtener niveles óptimos. Y resulta que este punto de vista es compartido por un grupo de expertos en las hormonas, ya que la sociedad endócrina publicó recientemente una recomendación revisada de 1.500 a 2.000 unidades internacionales al día para una buena salud. Tome en cuenta que igual esta recomendación es un punto de partida, ya que si tienes sobrepeso, es decir, si tu índice de masa corporal o IMC es mayor de 25, probablemente necesites más vitamina D. Esto se debe ya que la grasa corporal atrapa la vitamina, impidiendo que se utilice en tu cuerpo. Y mientras más pesado eres, más vitamina D queda atrapada y menos está disponible en tu torrente sanguíneo. De acuerdo con el Dr. Hollick, las personas obesas, aquellas con IMC superiores a 30, requieren de 2 a 5 veces más de vitamina D que las personas delgadas. Una dosis que por supuesto debe ser monitoreada por un médico. Es menos claro cuánta vitamina D necesitas si tienes sobrepeso pero no eres obeso. Pero el Dr. Hollick nos dice que entre 2.000 a 4.000 unidades internacionales es una apuesta segura. El otro problema con tratar de ingerir toda esa vitamina D de un solo puñado es que no cosecharás el 100% de los beneficios de la pérdida de grasa. Y esto se debe a que las fuentes dietéticas de esta vitamina generalmente contienen nutrientes complementarios que también contribuyen a la pérdida de peso. Una buena alternativa es preparar una comida como la que te voy a enseñar, porque te va a aportar más de 1.400 unidades internacionales, además de la gran variedad de nutrientes complementarios. La primera parte de este plato va a ser un salmón salvaje a la parrilla que te va a dar 900 unidades internacionales. Para la preparación lo que tienes que hacer es untar ligeramente los filetes de 6 onzas con aceite de oliva y espolvorearlos con sal y pimienta. Luego los vas a asar con la piel hacia abajo durante unos 5 minutos. Luego vas a voltearlos y asarlos hasta que la carne se desmenuce al pinchar el centro con un tenedor. Adicionalmente vas a hacer una salsa de yogurt griego que te va a dar 30 unidades internacionales adicionales. Sirve el salmón con esta mezcla rápida de yogurt. Vas a mezclar una taza de yogurt natural enriquecido con vitamina D con medio pepino rallado, una cucharada de jugo de limón, dos cucharaditas de eneldo fresco picado, un diente de ajo picado y sal y pimienta al gusto. Y ahora vas a preparar un delicioso acompañamiento de cebolla y champiñones glaseados con balsámico que te darán 400 unidades internacionales. Realmente no encontrarás mucha vitamina D en la mayoría de los vegetales excepto en los hongos de Monterrey, una marca de hongos especiales que han estado expuestos a la luz UVB. En una bandeja para hornear mezcla 3 onzas de champiñones rebanados y media taza de cebollas rebanadas con aceite de oliva y vinagre balsámico. Asa a 350 grados Fahrenheit hasta que los hongos estén ligeramente dorados y glaseados. Esto va a tomar aproximadamente unos 40 minutos. Después vas a añadir el perejil picado y remover ocasionalmente. Y para el postre vas a preparar un batido de bayas que te va a dar 120 unidades internacionales. En una licuadora has puré un puñado de bayas con una taza de yogur fortificado con vitamina D o kéfir. Viértelo en un tazón, cúbrelo con más bayas y agrega canela. Esto funciona en conjunto con la vitamina D para ayudar a controlar la respuesta del azúcar en la sangre y de la insulina también. Si te gustó esta receta y quieres aprender a preparar más recetas nutritivas y ricas que te ayudan a adelgazar, descarga mi libro YoFit, te dejo el link en la descripción. Como pudiste ver de la receta anterior, la mejor fuente de vitamina D la encuentras en los pescados como el lenguado. Sin embargo, las variedades grasas como el salmón y la caballa contienen hasta 4 veces más de vitamina D que el pescado magro. Además, estas opciones oleosas también ofrecen niveles más altos de ácidos grasos omega 3 y los omega 3 actúan en conjunto con la vitamina D para promover la pérdida de peso e inhibir el crecimiento de las células cancerosas. Adicionalmente, puedes elegir productos lácteos fortificados con vitamina D. Algunas marcas de yogurt están fortificadas con hasta un 30% del valor diario por porción de 6 onzas, mientras que otras realmente no están fortificadas, por lo que te recomiendo que siempre leas el empaque. Al igual que el pescado graso, los huevos también contienen omega 3 y proteínas, así como vitamina D. No es de extrañar que comer un huevo en el desayuno mientras se reducen las calorías pueda mejorar la pérdida de peso en un 65% y reducir el apetito a lo largo del día según dos estudios de la Universidad de San Luis. Tal vez te estás preguntando cómo saber si eres deficiente de esta importantísima vitamina. Y si cualquiera de las situaciones siguientes te describe, podrías tener deficiencia de vitamina D. En un estudio de la Universidad de Boston, el 36% de los hombres y mujeres menores de 30 años tenían deficiencia de vitamina D al final del invierno. Esa tasa aumentó a 42% para las personas mayores de 50 años. Si eres una persona de piel oscura, podrías estar en riesgo de una deficiencia de vitamina D. El pigmento de melanina en tu piel actúa como un protector solar natural, ayudando a bloquear los rayos UVB. Cuanto más oscura sea tu piel, mayor será tu factor de protección solar natural y mayor será la cantidad de luz solar que tu piel necesita para producir vitamina D. Si tu índice de masa corporal está por encima de 30, podrías estar en riesgo. Ser obeso aumenta tus necesidades de vitamina D de dos a cinco veces por los motivos que mencionamos anteriormente. Y si no estás seguro de cuál es tu índice de masa corporal, puedes utilizar totalmente gratis nuestra calculadora en adrianyepes.com. Tejo el link en la descripción. Para estar seguro de si tus niveles de vitamina D son óptimos, pide a tu médico que te haga una prueba de 25 hidroxivitamina D. El monto óptimo debería estar por encima de los 40 nanogramos por mililitro. Existe un mineral sumamente importante que te ayuda a eliminar la retención de agua, formar tus músculos, perder peso de grasa, optimizar las funciones nerviosas, darte energía e incluso a regular la presión arterial. Te enseñaré cómo funciona, cuánto este mineral necesitas para lograr esos beneficios y los alimentos que debes comer para obtenerlo. Además de los beneficios que te mencioné anteriormente, tener una ingesta adecuada de este mineral reduce el riesgo de mortalidad general en un 20%. También disminuye el riesgo de accidentes cerebrovascular, normaliza la presión arterial, protege contra la pérdida de masa muscular, conserva la densidad mineral ósea y reduce la formación de cálculos renales. El potasio nos ayuda a construir masa muscular y a convertir los alimentos en energía y esto lo hace esencial si tu objetivo es bajar de peso. Músculos más grandes queman más calorías, así que al ayudarnos a construir músculos ligeramente más grandes y fuertes, el potasio tiene un impacto directo en convertir a tu cuerpo en una máquina para incinerar calorías. Adicionalmente, al metabolizar eficientemente a los alimentos para ser usados como energía y para la construcción de masa muscular, es mucho menos probable que estos alimentos se almacenen como grasa. Al igual que con la vitamina D, se ha logrado demostrar en diferentes estudios que una mayor ingesta de potasio en la dieta de los participantes potenció increíblemente los resultados al ayudarlos a perder más peso. El estudio más reciente se publicó en junio de este año donde se analizaron los resultados de 68 participantes, quienes siguieron una dieta moderada en calorías y alta en proteína durante un año. En este estudio se concluyó que al incrementar en un 25% el consumo de potasio a través de la dieta, se logró reducir un mayor porcentaje de índice de masa corporal. El potasio es el tercer mineral más abundante en el cuerpo, lo ayuda a regular el líquido, enviar señales nerviosas y a regular las contracciones musculares. Aproximadamente el 98% del potasio se encuentra en sus células. De esto, el 80% se encuentra en las células musculares, mientras que el otro 20% se encuentra en los huesos, el hígado y los glóbulos rojos. Una vez dentro de tu cuerpo, también funciona como un electrolito. Cuando está en el agua, un electrolito se disuelve en iones positivos o negativos que tienen la capacidad de conducir electricidad. Tu cuerpo utiliza esta electricidad para manejar una variedad de procesos, incluyendo el balance de fluidos, las señales nerviosas y las contracciones musculares. Por lo tanto, una cantidad baja o alta de electrolitos en el cuerpo puede afectar muchas funciones cruciales, entre ellas el balance de fluidos. Así que si retienes mucho líquido y no sabes por qué ni cómo solucionarlo, tienes que escuchar esto. El cuerpo está compuesto de aproximadamente un 60% de agua. El 40% de esta agua se encuentra dentro de sus células, en una sustancia llamada líquido intracelular. El resto se encuentra fuera de las células, en áreas como la sangre, el líquido cefalorraquidio y entre las células. Este líquido se llama líquido extracelular. Curiosamente, la cantidad de agua en ambos líquidos se ve afectada por su concentración de electrolitos, especialmente de potasio y sodio. El potasio es el principal electrolito en el líquido intracelular y determina la cantidad de agua dentro de las células. Por el contrario, el sodio es el principal electrolito en el líquido extracelular y determina la cantidad de agua fuera de las células. El número de electrolitos en relación con la cantidad de líquido se denomina osmolalidad. En condiciones normales, la osmolalidad es la misma dentro y fuera de las células. En pocas palabras, hay un equilibrio igual de electrolitos fuera y dentro de sus células. Sin embargo, cuando no hay un equilibrio, el agua del lado con menos electrolitos se moverá hacia el lado con más electrolitos para igualar las concentraciones de ellos. El líquido intracelular normalmente se aprecia como retención de agua dentro del músculo y esto es bueno porque se vea el músculo lleno y firme, mientras que el líquido extracelular se aprecia como agua por debajo de la piel y te hace ver flácido. Al entender esto, sabes que si quieres eliminar exceso de agua subcutánea para verte más firme y definido, debes favorecer ligeramente el consumo de potasio sobre sodio con los alimentos que te voy a enseñar en este video. Si la información que te estamos compartiendo te está resultando útil, no olvides de dejarnos tu like. El poder de tu like nos ayuda a crecer y motiva para hacer más videos. Si te cuesta hacer ejercicio o mejorar tu rendimiento, podrías tener una deficiencia de potasio. Como te mencioné antes, el sistema nervioso ayuda a regular las contracciones musculares. Por ello, los niveles alterados de potasio en la sangre pueden afectar las señales nerviosas en el sistema nervioso, debilitando las contracciones musculares. Los niveles bajos de potasio en la sangre pueden afectar los impulsos nerviosos al alterar el voltaje de las células nerviosas. Además, este mineral también es importante para un corazón sano, ya que su movimiento dentro y fuera de las células ayuda a mantener un latido cardíaco regular. Cuando los niveles de este mineral en la sangre no son los adecuados, el corazón puede dilatarse y volverse flácido. Esto puede debilitar sus contracciones y producir un latido anormal del corazón. Y cuando el corazón no late adecuadamente, no puede bombear sangre al cerebro, los órganos y los músculos, lo que afecta tu rendimiento en el gimnasio. Consumir una dieta rica en potasio está relacionada con muchos beneficios impresionantes para la salud. Una dieta rica en potasio puede reducir la presión arterial al ayudar al cuerpo a eliminar el exceso de sodio. Los niveles altos de sodio pueden elevar la presión arterial, especialmente para las personas cuya presión arterial ya es alta. Un análisis de 33 estudios encontró que cuando las personas con presión arterial alta aumentaban su consumo de potasio, su presión arterial sistólica disminuía en 3.49 milímetros de mercurio, mientras que su presión arterial diastólica disminuía en 1.96 milímetros de mercurio. También puede ayudarte a proteger contra los accidentes cerebrovasculares. Un accidente cerebrovascular ocurre cuando hay una falta de flujo sanguíneo al cerebro, y esta es la causa de muerte de más de 130 mil personas al año dentro de Estados Unidos. Puede ayudar a prevenir la osteoporosis. La osteoporosis es una afección caracterizada por huesos huecos y porosos. A menudo se relaciona con niveles bajos de calcio. Este es un mineral importante para la salud de los huesos. Curiosamente, los estudios muestran que una dieta rica en potasio puede ayudar a prevenir la osteoporosis al reducir la cantidad de calcio que el cuerpo pierde a través de la orina. En un estudio en 62 mujeres sanas de 45 a 55 años, se encontró que las personas que comían más potasio tenían mayor masa ósea total. Y en otro estudio con 994 mujeres premenopáusicas sanas, los científicos encontraron que aquellas que comían más potasio tenían más masa ósea en los huesos de la parte baja de la espalda y de la cadera. Puede ayudar a prevenir los cálculos renales. Los cálculos renales son grupos de material que pueden formarse en la orina concentrada. El calcio es un mineral común en los cálculos renales y varios estudios muestran que el citrato de potasio reduce los niveles de calcio en la orina. Y de esta manera el potasio puede ayudar a combatir los cálculos renales. En un estudio de 4 años de 45 mil hombres, los científicos encontraron que aquellos que consumían más potasio diariamente tenían un riesgo 51% menor de cálculos renales. De manera similar, en un estudio de 12 años en 91 mil mujeres, los científicos encontraron que aquellos que consumían más potasio diariamente tenían un riesgo 35% menor de cálculos renales. Debido a que el potasio es extretado diariamente de nuestro cuerpo por el sudor y la orina, aquellos de nosotros que vivimos en climas cálidos, hacemos ejercicio, llevamos una dieta baja en carbohidratos o bebemos mucha agua, debemos prestar mayor atención a recuperar el potasio perdido a través de los alimentos que comemos. Otro factor sumamente importante que debemos tomar en cuenta es cuánta sal incluyen en tu dieta, ya que si tu consumo de sodio es mayor, tu necesidad de potasio también lo será. Se ha hablado mucho sobre los riesgos para la salud asociados con las dietas altas en sodio. Los más graves incluyen insuficiencia cardíaca, problemas renales, accidente cerebrovascular, cáncer gástrico, osteoporosis, enfermedad hepática, retención de líquidos y ciertos tipos de asma. Sin embargo, gracias a investigaciones más profundas, ahora sabemos que este riesgo solamente aumenta en dietas altas en sodio y bajas en potasio. Y es por esto que muchos de nosotros necesitamos prestar más atención a nuestro consumo de potasio y buscar maneras de aumentarlo en nuestras dietas diarias. ¿Cuánto potasio necesitamos? La mayoría de las autoridades de salud están de acuerdo en que obtener 3.500 a 4.700 miligramos de potasio diariamente parece ser la cantidad óptima. Y como con muchos de los elementos en nuestro cuerpo, obtener las cantidades correctas es muy importante y tener muy poco o demasiado en nuestro cuerpo en cualquier momento puede tener serias implicaciones en nuestra salud. Los síntomas de niveles bajos de potasio a menudo incluyen fatiga, debilidad muscular, trastornos nerviosos, insomnio, hipertensión, estreñimiento, ritmo cardíaco lento y regular, daño muscular, falta de apetito y apatía mental. Las personas con diabetes son a menudo deficientes en potasio y la diarrea prolongada, los vómitos, la sudoración y el uso de algunos diuréticos pueden agotar nuestras reservas de potasio. Por otro lado, tener demasiado potasio en nuestro cuerpo también es problemático. En el mejor de los casos, los niveles de potasio que son demasiado altos pueden producir dolencias menores como irritación estomacal. Pero en el peor de los casos, los niveles severamente altos pueden causar un ataque cardíaco por lo que suplementarte por tu cuenta no es una buena idea. Comer una variedad de alimentos que contienen potasio es la manera más segura que puede obtener una cantidad adecuada de él cada día. Aquí está la cantidad de potasio que puedes obtener al comer una porción de 100 gramos de alimentos ricos en este mineral. Las hojas de remolacha cocidas tienen 909 miligramos, realmente es el alimento con más potasio en el mundo. Los ñames horneados tienen 670 miligramos, los frijoles pintos cocidos 646, las patatas blancas al horno 544, los hongos portobelo a la parrilla 521 miligramos, el aguacate 485 miligramos, el camote o batata al horno 475 miligramos, las espinacas cocidas 466 miligramos, la col rizada 447, el salmón cocido 414, los plátanos o bananos 358 miligramos y los guisantes cocidos 271 miligramos. Además de comer una amplia variedad de alimentos que son naturalmente altos en potasio, también es importante que evitemos destruir el potasio que se encuentra naturalmente en los alimentos que comemos. Dos de los mayores destructores de potasio natural en los alimentos son el procesamiento de alimentos y la preparación de ellos. En términos generales, el procesamiento de alimentos tiende a reducir los niveles de potasio en muchos alimentos al tiempo que aumenta el contenido de sodio. Por lo tanto, es mucho mejor comer alimentos enteros no procesados como frutas, verduras y carnes orgánicas. Esta sugerencia es apoyada por el hecho de que aproximadamente el 75% del sodio que consumimos proviene de los alimentos procesados que comemos cada día. Por otro lado, los suplementos de venta libre no son una buena manera de aumentar tu consumo de potasio. En muchos países las autoridades limitan el potasio en los suplementos de venta libre a 99 miligramos, que es mucho menos que la cantidad que se puede obtener de una sola porción de los alimentos enteros ricos en potasio. Este límite de 99 miligramos se da porque es muy fácil dañar el intestino e incluso llevar a la muerte por arritma cardíaca con una sobredosis de potasio. Sin embargo, las personas que sufren una deficiencia de potasio sí podrían recibir una receta de su médico para un suplemento de dosis más alta. En conclusión, el potasio es uno de los minerales más importantes del cuerpo. Ayuda a regular el equilibrio de fluidos, las contracciones musculares y las señales nerviosas. Una dieta alta en potasio puede ayudar a reducir la presión arterial y la retención de agua, proteger contra el derrame cerebral y prevenir la osteoporosis y los cálculos renales. Desafortunadamente, muy pocas personas tienen suficiente potasio. Para obtener más en tu dieta, consume más alimentos ricos en potasio como remolacha, espinacas, col rizada y salmón. Después de dedicar la última década de mi vida adulta a descubrir cuál es el mejor y más rápido método para perder grasa, puedes irte con absoluta certeza que lo que te voy a compartir al día de hoy funciona para el 100% de las personas sanas cuando lo sabes hacer bien. Si me sigues, sabes que yo nunca he dicho algo así. Es más, cuando me refiero a la alimentación y el ejercicio, hablo de cómo ciertos dos métodos funcionan para unas personas, pero no necesariamente para otras. Sin embargo, en los últimos años, desde que me di cuenta que la mitad de las cosas que me habían enseñado sobre nutrición y fitness eran mentira, decidí abrir mi mente y experimentar con diferentes métodos y si resultaban ser efectivos, saludables y sostenibles a largo plazo, los compartía con mi equipo de trabajo para que sean utilizados con nuestros pacientes y clientes. Este hábito que te voy a enseñar es polémico para muchos porque simplemente no lo entienden o porque realmente no les conviene a sus bolsillos ya que es totalmente gratis. Sin embargo, es innegable que al implementarlo hemos logrado hacer que personas que estaban estancadas sigan avanzando, que mujeres con hipoteroidismo, síndrome de ovarios poliquísticos o metabolismo lento al fin logren bajar de peso, que los niveles de glucosa altos disminuyan y que diferentes marcadores de salud mejoren. Te enseñaré cuál es este hábito tan maravilloso, por qué funciona, cómo implementarlo correctamente y lo que debes hacer tú para mantener tus resultados una vez que los consigas. Una vez cuando el Buda estaba de gira por la región de Kasi junto con una gran sanga de monjes, se dirigió a ellos diciendo, yo monjes no como en la noche, yo monjes soy consciente de la buena salud y de no estar enfermo, de la flotabilidad y de la fuerza de vivir cómodamente. Venid vosotros también monjes, no comáis nada por la noche, no comiendo en la noche ustedes también monjes serán conscientes de la buena salud de vivir bien. Usado durante miles de años, el ayuno es una de las terapias más antiguas de la medicina. Muchos de los grandes doctores de la antigüedad y muchos de los sistemas de curación más antiguos lo han recomendado como un método integral de curación y de prevención. Hipócrates, el padre de la medicina occidental, creía que el ayuno permitía que el cuerpo se curara a sí mismo. Paracelso, otro gran sanador de la tradición occidental, escribió hace 500 años que el ayuno es el mejor remedio, el médico que existe dentro de uno mismo. Por otro lado, la medicina ayurvética durante mucho tiempo ha defendido el ayuno como un tratamiento importante. Y en la antigua Grecia, Pitágoras era uno de los muchos que ensalzaban sus virtudes. Durante el siglo XIV, el ayuno fue practicado por Santa Catalina de Siena, mientras que el médico renacentista Paracelso lo llamó el médico interno. De hecho, el ayuno de una u otra forma es una tradición distinguida y a través de los siglos los devotos han afirmado que trae renovación física y espiritual. En las culturas primitivas a menudo se exigía un ayuno antes de ir a la guerra o como parte de un ritual de madurez. Se usaba para apaciguar a una deidad enojada y por los nativos norteamericanos como rito para evitar catástrofes como la hambruna. El ayuno ha jugado un papel clave en todas las grandes religiones del mundo, exceptuando el soroastrismo que lo prohíbe, estando asociado con la desintoxicación y formas de autocontrol. El judaísmo tiene varios días de ayuno anuales, incluyendo el Ion Kapur, el día de la expiación también. Y en el Islam, los musulmanes ayunan durante el mes santo de Ramadán, mientras que los católicos romanos y la ortodoxia oriental observan un ayuno de 40 días durante la cuaresma, el periodo cuando Cristo ayunó 40 días en el desierto. A través de la historia, las mujeres en particular parecen haber tenido una propensión al ayuno religioso. Sobrevivir durante periodos sin alimento, era considerado como un gran signo de santidad y castidad. Julián de Norwich, un ancla y místico inglés que vivió en el siglo XIV, lo usó como medio de comunicación con Cristo. En otros sistemas de creencias, se pensaban que los dioses revelaban su enseñanza divina en sueños y visiones solo después de un ayuno de los sacerdotes del templo. Esto que te estoy contando podrá sonar como creencias religiosas sin bases científicas, pero ahora sabemos que al entrar en cetosis, nuestro cerebro funciona de manera más eficiente. Y que los niveles de dopamina y serotonina aumentan haciéndote sentir en paz y con bienestar general. Y es justamente por esto que se utiliza el ayuno en la religión como una herramienta para conectarte más con tu espiritualidad. La práctica del ayuno también ha tenido su lado oscuro, ya que fanáticos han tratado de llevarla al extremo realizando ayunos de más de 21 días, que en algunos casos han provocado problemas de salud e incluso la muerte. El ayuno terapéutico es el ayuno que se utiliza con supervisión médica para tratar o prevenir enfermedades. Se hizo popular en el siglo XIX como parte del movimiento de higiene natural en los Estados Unidos. El Dr. Herbert Shelton fue uno de los pioneros que abrió la escuela de salud del Dr. Shelton en San Antonio, Texas en 1928. Afirmó haber ayudado a 40.000 pacientes a recuperar su salud con un ayuno de agua. Shelton escribió El ayuno debe ser reconocido como un proceso fundamental y radical que es más antiguo que cualquier otro método de cuidar al organismo enfermo. En el Reino Unido el ayuno también se convirtió en parte de la cura de la naturaleza, un enfoque que también hacía hincapié en la importancia del ejercicio, la dieta, la luz del sol, el aire fresco y el pensamiento positivo. Estos son principios en los que creo fuertemente y que estoy seguro que son la clave para una buena salud. Deja un like si tú también crees esto. El ayuno en Gran Bretaña fue más popular en la década de 1920. Según Tom Greenfield, un naturópata que ahora dirige una clínica en Canterbury, Inglaterra, el ayuno se usaba para tratar enfermedades cardíacas, presión arterial alta, obesidad, problemas digestivos, alergias, dolores de cabeza, casi todo de acuerdo a Greenfield. Los ayunos se adaptaban individualmente y podían ser de un día a de dos a tres semanas para pacientes obesos. Las clínicas tomaban una historia clínica completa para ver si las personas eran adecuadas y eran monitoreadas de cerca. Y finalmente, dice, la medicina científica se volvió dominante a medida que se desarrollaban mejores medicamentos. Y es por esto que el ayuno y la cura de la naturaleza cayeron en desgracia en Gran Bretaña. Por otro lado, en Alemania, donde el ayuno fue pionero del doctor Otto Bockiger, el ayuno terapéutico sigue siendo popular y se ofrece en varios centros. Muchos hospitales alemanes ahora tienen semanas de ayuno financiadas por programas de seguro médico para ayudar a controlar la obesidad. Las vacaciones en ayunas, que se celebran en centros y balnearios en toda Europa, incluyen Hungría, la República Checa y Austria. Y son cada vez más populares. En Alemania, el ayuno es parte de la Nature Heilkunde, una práctica natural de salud. Más recientemente, el interés por el ayuno ha revivido en el Reino Unido y en los Estados Unidos, con millones de personas que prueban el ayuno intermitente como en la dieta 5-2 o en ayunos modificados en los que solo se toman ciertos alimentos o jugos durante un periodo de tiempo. Según Greenfield, si la gente puede ayunar un día durante un mínimo de dos veces al año, ayudará a mitigar los efectos tóxicos de la vida diaria. El ayuno se ha utilizado en Europa como tratamiento médico durante años. Muchos balnearios y centros de tratamiento, particularmente en Alemania, Suecia y Rusia, utilizan ayunos supervisados médicamente. El ayuno ha ganado popularidad en la medicina alternativa estadounidense en las últimas décadas. Y muchos médicos sienten que es beneficioso. Es una terapia central en la desintoxicación, un método de curación basado en el principio que la acumulación de sustancias tóxicas en el cuerpo es responsable de muchas enfermedades y condiciones. Después de haber escuchado el increíble poder del ayuno aplicado correctamente, te voy a compartir de manera sencilla cómo puedes empezar a aplicarlo tú. Lo primero que debes hacer es asegurarte de no tener deficiencias nutricionales o anemia. Durante el ayuno tu cuerpo empieza un proceso de autofagia y básicamente se come a sí mismo, empezando por los carbohidratos almacenados en músculos e hígado, esto se conoce como glucógeno, luego pasa a usar su grasa almacenada y finalmente después de varios días, no quieres llegar a este punto, las proteínas importantes como músculos y órganos. Si empiezas a aplicar el ayuno teniendo bajos niveles de vitaminas o minerales, tu cuerpo no tendrá las reservas suficientes para usarlos durante tu ayuno y te sentirás mal. Antes de comenzar quieres asegurarte de estar bien nutrido al incluir suficiente pollo, pescado, carne de res, hígado, aguacate, quesos, espinacas, brócoli, zanahoria, cebolla y fresas. Estos son los alimentos más densos en aminoácidos, grasas esenciales, vitaminas y minerales que puedes encontrar. Después quieres ir preparando a tu cuerpo para el ayuno prolongado. Puedes comenzar con una dieta cetogénica para adaptar a tu cuerpo que funcione con las cetonas de la grasa o puedes ir directamente a un protocolo de 12 a 14 horas de ayuno intermitente. Básicamente entre tu última comida y tu primera comida del día siguiente deben pasar entre 12 a 14 horas. Durante el ayuno vas a tomar el suplemento Keto Booster para mantener buenos niveles de electrolitos y al romper el ayuno debes nutrirte muy bien con alimentos de alta calidad, desinflamatorios y de bajo índice glucémico para recargar nuevamente esos nutrientes. Si no sabes cómo hacer esto al finalizar el video puedes ir a adrianyepes.com y descargar alguno de nuestros programas con ayuno intermitente. Dejo el link en la descripción. Cuando hayan pasado un par de semanas debes extender el protocolo de 16 a 18 horas o si te sientes listo puedes saltar directamente al de 24 horas. Felicitaciones, con esto habrás completado tu primer ayuno prolongado y si lo hiciste bien te sentirás de maravilla al haber usado tu grasa como energía y entrada en cetosis. Si no te sentiste bien es posible que tu cuerpo no haya estado listo aún, que no dormiste bien la noche anterior, que tuviste mucho estrés o que te faltaban electrolitos y minerales como sodio, magnesio y calcio. Para evitar esto y facilitar el ayuno nosotros utilizamos Keto Booster que contiene 800 miligramos de una fórmula patentada de BHB de sodio, calcio y magnesio. Te dejo el link de donde puedes conseguirlo en la descripción. Para los ayunos de más de 24 horas el principio y la metodología es la misma, sin embargo la situación individual de cada persona debe ser evaluada. Una persona con obesidad o sobrepeso puede ayunar más tiempo que una persona con menos grasa almacenada, ya que tiene menos energía de reserva y empezará a usar músculo en menor tiempo. Adicionalmente pasados los tres días de ayuno el metabolismo se empieza a hacer más lento temporalmente, por lo que si el objetivo principal de tu ayuno es la pérdida de peso lo más rápido posible, mantener a tu metabolismo activo y quemando la mayor cantidad de calorías de tu grasa es algo que tienes que lograr. Por esto hacer ayunos de 48 horas intermitentemente a lo largo de la semana o del mes podría resultar mejor para ti. Finalmente si quieres mantener los resultados de lo que perdiste durante el ayuno esto que te voy a enseñar es clave. Primero que nada sí o sí vas a recuperar algo del peso que perdiste una vez que empieces a comer, pero no te asustes porque si rompes adecuadamente tu ayuno no será peso de grasa sino que será simplemente agua del glucógeno intramuscular que se está recuperando. Vas a notar que debido a esto tus músculos se llenarán y se pondrán más grandes y duros rápidamente. Esto es bueno no importa si eres hombre o mujer, después de todo quien quiere estar flácida. En segundo lugar dependiendo de cuán largo haya sido tu ayuno debes romperlo de manera diferente. Si solo ayunaste 48 horas o menos podrás romper tu ayuno con un sólido como carne magra y después de unas horas un poco más de proteína con vegetales y grasas buenas. Si ayunaste más de 48 horas deberás romper tu ayuno con un caldo de hueso y unas horas después podrás comer los sólidos que te mencioné previamente. Tercero, si quieres mantener los resultados tienes que aprender a comer en base a tu tipo de cuerpo. No hay más vuelta que darle, esta es la clave absoluta para mantenerte. Existe un carbohidrato que te ayuda a adelgazar, a mejorar tu digestión, reducir el apetito, promover la proliferación de bacterias buenas y a perder grasa abdominal. Te enseñaré cómo funciona, cuánto de este carbohidrato necesitas para lograr esos beneficios y los alimentos que debes comer para obtenerlo. Además de los beneficios que te comenté anteriormente, comerlo también normaliza las deposiciones, ayuda a mantener la salud intestinal, reduce los niveles de colesterol, ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre y te ayuda a vivir más tiempo. La grasa excesiva en el vientre es poco estética y extremadamente peligrosa. De hecho, aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y otras condiciones de salud. Afortunadamente la grasa del vientre puede perderse y una investigación reciente muestra que un mayor consumo de este carbohidrato está relacionado con un menor riesgo de tener grasa abdominal. La fibra es un tipo de carbohidrato que el cuerpo no puede digerir. Aunque la mayoría de los carbohidratos se descomponen en moléculas de azúcar, la fibra no lo hace, sino que pasa a través del cuerpo sin ser digerida. Por ello, no solamente puedes, sino que debes incluirla en dietas bajas en carbohidratos y en la dieta cetogénica. La fibra se divide en dos categorías, insoluble y soluble. Ambas difieren en la forma en que interactúan con el agua en tu cuerpo. La fibra insoluble no se mezcla con el agua y actúa principalmente como un agente de volumen para ayudar a formar las heces y pasarlas a través del intestino. Y esto puede ayudar con el estreñimiento. La fibra soluble, como el beta glucano y el glucamano, se mezcla con el agua para formar una sustancia viscosa y gelatinosa que reduce la velocidad con la que el estómago libera los alimentos digeridos en el intestino. Comer más fibra soluble también puede ayudarte a perder grasa del abdomen y a prevenir el aumento de grasa en general. Este estudio relacionó un aumento de 10 gramos de la ingesta diaria de fibra soluble con un riesgo 3.7% menor de aumentar grasa en el vientre. Varios otros estudios también demuestran que las personas que comen más fibra soluble tienen menor riesgo de grasa abdominal. De hecho, la fibra soluble puede ayudar a reducir la grasa en el abdomen de varias maneras. La fibra soluble estimula la diversidad de bacterias intestinales que se relaciona con una menor cantidad de grasa visceral. Hay más de 100 billones de bacterias útiles que viven en la parte inferior de tu intestino. Y a diferencia de otras bacterias, estas bacterias son inofensivas y comparten una relación mutuamente beneficiosa con los humanos. Los seres humanos proporcionan a las bacterias un hogar y nutrientes, mientras que las bacterias ayudan a cuidar procesos como la producción de vitaminas y el procesamiento de desechos. Hay muchos tipos diferentes de bacterias y tener una mayor variedad de bacterias intestinales está relacionado con un menor riesgo de afecciones como la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina y las enfermedades cardíacas por sólo nombrar algunas. Y aunque no está claro por qué, estos estudios muestran que las personas que consumen más fibra soluble tienen una mayor variedad de bacterias y mejores resultados de salud. Es más, en este estudio se demostró que las personas con una mayor variedad de bacterias intestinales tienen un menor riesgo de tener grasa en el abdomen. ¿Y cómo es que estas bacterias reducen la grasa abdominal? Debido a que tu cuerpo no puede ingerir la fibra por sí mismo, ésta llega al intestino prácticamente sin cambios. Una vez allí, enzimas específicas de las bacterias intestinales pueden digerir la fibra soluble. Esta es una manera importante en la que las bacterias intestinales promueven una salud óptima. Mientras tanto, la fibra soluble también actúa como un prebiótico proporcionando nutrientes a las bacterias. Este proceso de digestión y descomposición de la fibra soluble se denomina fermentación y produce ácidos grasos de cadena corta, un tipo de grasa que puede ayudar a reducir la grasa del vientre. Una forma en la que los ácidos grasos de cadena corta pueden ayudar a regular el metabolismo de la grasa es aumentando la tasa de la quema de grasa o disminuyendo la tasa de almacenamiento de grasa. Muchos estudios demuestran una conexión entre un nivel más alto de ácidos grasos de cadena corta y un menor riesgo de grasa en el abdomen, pero esto lo veremos más adelante. Las buenas bacterias ayudan a combatir la inflamación. Las bacterias intestinales son conocidas por su efecto sobre la inflamación crónica. Producen nutrientes para el cuerpo incluyendo los ácidos grasos de cadena corta que alimentan las células del colon. Esto conduce a una reducción de la inflamación intestinal y a mejoras en los trastornos inflamatorios relacionados. Solo para aclarar, la inflamación a corto plazo es beneficiosa porque ayuda a tu cuerpo a combatir a los invasores extraños y a reparar las células dañadas. Sin embargo, la inflamación crónica a largo plazo es un grave problema porque puede comenzar a atacar los propios tejidos del cuerpo. La inflamación crónica de bajo nivel juega un papel importante en casi todas las enfermedades crónicas occidentales, incluyendo las enfermedades cardíacas, el Alzheimer y el síndrome metabólico. También hay cada vez más pruebas de que la inflamación está asociada con el aumento de peso y la obesidad. Varios estudios observacionales demuestran que un alto consumo de fibra se relaciona con niveles más bajos de marcadores inflamatorios en el torrente sanguíneo. La fibra soluble ayuda a reducir el apetito. Una manera de perder grasa en el vientre es perder peso y dado que la fibra soluble es un poderoso supresor natural del apetito, puede ayudarte a hacerlo. Al suprimir tu apetito es más probable que reduzcas tu consumo de calorías y si tu problema de sobrepeso se debe a un consumo excesivo de calorías, esto te ayudará. Sin embargo, si tu problema de sobrepeso está relacionado con metabolismo lento o daño metabólico, reducir calorías no te ayudará. Existen varias teorías acerca de cómo la fibra soluble puede ayudar a reducir tu apetito. Primero, la fibra soluble ayuda a regular las hormonas involucradas en el control de él. Algunos estudios han encontrado que comer fibra soluble reduce los niveles de hormonas del hambre producidas por el cuerpo, incluyendo la grelina. Otros han demostrado que la fibra soluble aumenta la producción de hormonas que te hacen sentir lleno como la colecistoquinina, el GLP-1 y el péptido YY. Segundo, la fibra puede reducir el apetito al disminuir el movimiento de los alimentos a través del intestino. Cuando nutrientes como la glucosa se liberan lentamente en el intestino, tu cuerpo libera insulina a un ritmo más lento. Esto está relacionado con una menor sensación de hambre. Los ácidos grasos de cadena corta se producen cuando las bacterias intestinales amigables fermentan la fibra en tu colon y también participan en el metabolismo de nutrientes importantes como los carbohidratos y las grasas. Aproximadamente el 95% de los ácidos grasos de cadena corta en tu cuerpo son acetato, propionato y butirato. El propionato está principalmente involucrado en la producción de glucosa en el hígado, mientras que el acetato y el butirato se incorporan a otros ácidos grasos y colesterol. Muchos factores afectan la cantidad de ácidos grasos de cadena corta en tu colon, incluyendo cuántos microorganismos están presentes, la fuente de alimento y el tiempo el que toma el alimento a viajar a través de tu sistema digestivo. Comer muchos alimentos ricos en fibra, como ciertas frutas, verduras y legumbres, está relacionado con un aumento de los ácidos grasos de cadena corta. Un estudio de 153 individuos encontró asociaciones positivas entre una mayor ingesta de alimentos vegetales y mayores niveles de ácidos grasos de cadena corta en las heces. Sin embargo, la cantidad y el tipo de fibra que consumes afecta la composición de las bacterias en tu intestino, lo cual afecta qué ácidos grasos de cadena corta se producen. Por ejemplo, los estudios han demostrado que comer más fibra aumenta la producción de butirato, mientras que la disminución de la ingesta de fibra reduce la producción. Ahora te quiero mencionar cuáles son los mejores tipos de fibra para la producción de estos increíbles ácidos grasos de cadena corta. La inulina se puede obtener del ajo, puerros, cebollas y espárragos, mientras que los frutos oligosacáridos los encuentras en las jícamas y también en las cebollas, ajo y espárragos. La pectina la encuentras en el limón, las zanahorias y los tomates. Deja un like en este video si te gustaría que preparemos una receta de cena para adelgazar con estos alimentos. Finalmente, el butirato o BHB, que se considera el ácido graso de cadena corta más poderoso, se encuentra en pequeñas cantidades en algunos tipos de queso, mantequilla y leche. Aunque también puedes encontrar BHB en mayores cantidades en un suplemento como el Keto Booster. Te dejo el link en la descripción. Varios estudios sugieren una relación entre las dietas altas en fibra y un menor riesgo de cáncer de colon. Muchos expertos sugieren que la producción de ácidos grasos de cadena corta puede ser en parte responsable de ello. Una revisión de las pruebas informó que el butirato puede tener efectos positivos tanto en animales como en humanos con la diabetes tipo 2. La misma revisión también destacó que parece haber un desequilibrio en los microorganismos intestinales en las personas con diabetes. También se ha demostrado que los ácidos grasos de cadena corta aumentan la actividad enzimática en el hígado y el tejido muscular, lo que resulta en un mejor control de azúcar en la sangre. Varios estudios en humanos también han reportado asociaciones entre la fibra fermentable y un mejor control de azúcar en la sangre y la sensibilidad a la insulina. Sin embargo, este efecto generalmente solo se observa en personas con sobrepeso o resistentes a la insulina y no en personas sanas. La composición de los microorganismos en el intestino puede afectar la absorción de nutrientes y la regulación de la energía, influyendo así en el desarrollo de la obesidad. Los estudios han demostrado que los ácidos grasos de cadena corta también regulan el metabolismo de la grasa al aumentar la quema de grasa y disminuir el almacenamiento de grasa. Cuando esto ocurre, la cantidad de ácidos grasos libres en la sangre se reduce y también puede ayudar a proteger contra el aumento de peso. Varios estudios han examinado este efecto. Por ejemplo, después de un tratamiento de 5 semanas con BHB, los ratones obesos perdieron el 10.2% de su peso corporal original y la grasa corporal se reduce en un 10%. Algunos estudios han relacionado las dietas altas en fibra con un menor riesgo de enfermedad cardíaca. Sin embargo, la fuerza de esta asociación a menudo depende del tipo de fibra y de la fuente también. En los seres humanos, la ingesta de fibra también se ha relacionado con la reducción de la inflamación. Estudios tanto en animales como en humanos han reportado que los ácidos grasos de cadena corta reducen los niveles de colesterol. Y ahora sí lo que quería saber, ¿cuáles son las fuentes de fibra soluble? La fibra soluble es fácil de añadir a tu dieta y se encuentra en una variedad de alimentos vegetales. Los alimentos que tienen un alto contenido de fibra soluble incluyen las semillas de lino o linaza, las batatas o camotes, las coles de bruselas, las legumbres y la harina de coco. Sin embargo, aunque la fibra soluble puede ayudarte a perder grasa abdominal, no es una buena idea comer mucha fibra soluble de inmediato. Esto puede causar efectos secundarios como calambres estomacales, diarrea y distensión abdominal. Y por eso es mejor aumentar la ingesta lentamente con el tiempo para ayudar a mejorar la tolerancia del cuerpo. En cuanto a la ingesta diaria recomendada, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos recomienda que los hombres consuman de 30 a 38 gramos de fibra por día, mientras que las mujeres deberían proponerse consumir de 21 a 25 gramos por día. ¿Pueden los suplementos de fibra ayudar a reducir la grasa del vientre? Comer alimentos enteros es siempre la mejor manera de aumentar tu consumo de fibra soluble. Pero si esto no es posible para ti, tomar un suplemento de fibra soluble podría ser una opción viable. Existen varios tipos disponibles, incluyendo la cáscara de cilio, el glucomanano y la inulina. En este estudio de pérdida de peso de 18 semanas en personas con riesgo de diabetes tipo 2, se les dio a los participantes suplementos de inulina o celulosa, que es fibra insoluble. Ambos grupos recibieron asesoramiento nutricional durante las primeras 9 semanas y siguieron una dieta para pérdida de grasa. Mientras que ambos grupos perdieron peso, el grupo de inulina perdió significativamente más grasa abdominal, grasa corporal total y peso total. Y con esto podemos comprobar sin lugar a dudas que al incluir estos alimentos en tu dieta vas a obtener resultados más rápido, a perder grasa abdominal y a mejorar tu salud en el proceso. En conclusión, comer alimentos ricos en fibra soluble puede ayudarte a perder grasa abdominal. La fibra soluble ayuda a mantener las bacterias intestinales sanas y promueve la pérdida general de grasa al reducir el apetito. Para promover aún más la pérdida de grasa en el vientre, combina la ingesta de cambios en tu estilo de vida, como elegir alimentos más saludables y hacer más ejercicio. Beber jugos es una manera fácil de consumir algunos nutrientes sin tener que comer frutas y verduras enteras. Y muchas personas afirman que es una herramienta increíblemente útil para perder peso. La tendencia de la dieta de jugos ha aumentado en popularidad con los años, debido a las historias increíbles de quienes la prueban. Pero su efectividad en el mundo científico es controvertida. Te enseñaré por qué estos jugos son tan efectivos para bajar de peso. Si realmente son tan buenos como dicen, cómo debes tomarlos tú para ver los mejores resultados y al final del video te diré cuál es el jugo que más adelgaza. Juicing es el proceso de extraer el líquido de las frutas y verduras mientras se eliminan los sólidos. Esto se puede hacer a mano o con un exprimidor motorizado. El jugo de frutas y verduras no contiene piel, semillas ni pulpa. Contiene algunos nutrientes y antioxidantes, pero sin la fibra beneficiosa de las frutas y verduras enteras. Algunas personas utilizan el juicing como un método de desintoxicación. Sin embargo, no hay estudios científicos que demuestren que la sustitución de alimentos sólidos por jugo desintoxicará al cuerpo. La verdad es que tu cuerpo es capaz de deshacerse de las toxinas por sí mismo a través del hígado y los riñones, por lo que el uso de jugo como tratamiento de desintoxicación no es necesario. Pero aunque no sea necesario, dependiendo del alimento que uses para preparar el jugo, sí podrías potenciar la capacidad del hígado y de los riñones de desintoxicar al cuerpo. Más adelante te daré más detalles sobre estos alimentos. Las personas también usan los jugos como suplementos nutricionales y para perder peso. Ninguno de estos usos está respaldado actualmente por la investigación, pero muchas personas afirman que funciona. Dietas de jugo. Hay varios tipos de dietas de jugo disponibles. El tipo más común es un ayuno de jugo en el cual la gente reemplaza sus comidas con jugo de frutas y verduras. El punto es perder peso absteniéndose de los alimentos sólidos, mientras que todavía ingieres una cantidad significativa de nutrientes del jugo. Generalmente estas dietas son muy bajas en calorías. Algunas personas ayunan con zumos durante unos pocos días, mientras que otras lo hacen durante semanas. Desafortunadamente la efectividad de las dietas con jugos no está bien estudiada, pero muchas personas afirman que produce una rápida pérdida de peso. Uno de los factores necesarios para perder peso es mantener un déficit de calorías, lo que significa que consumes menos calorías de las que quemas. Ojo que esto es solamente uno de los factores y en muchos casos el déficit calórico no es suficiente para perder grasa significativamente. La mayoría de las dietas de los jugos carecen de alimentos sólidos y consisten aproximadamente entre 600 a 1000 calorías por día. Esto resulta en un gran déficit de calorías para muchas personas, por lo que las dietas de jugo a menudo conducen a la pérdida de peso, al menos a corto plazo. Mientras menos calorías consumas en una dieta de jugos, generalmente se pierde peso más rápido. Pero quiero que sepas que hacer esto trae varios problemas. Verás, comer pocas calorías durante mucho tiempo hace lento al metabolismo. Esto quiere decir que la cantidad de calorías que tu cuerpo requiere para funcionar será menor y cuando eso pasa, aunque comas poco, ya no bajarás de peso. Es más, cuando empieces a comer más calorías, recuperarás el peso con facilidad. Si eso ya te pasó y te cuesta mucho adelgazar o engordas fácilmente, no te preocupes porque nosotros tenemos un protocolo para arreglar un metabolismo dañado. Pero realmente es un tema bastante largo para tocarlo en este video. Si quieres que preparemos ese tema para ti, deja un like y activa las notificaciones. Si suficientes personas están interesadas, nos pondremos a trabajar en ese video. Las dietas de jugos y la saciedad. Debido a que las dietas que solo contienen jugos carecen de alimentos sólidos, es posible que te sientas más hambriento de lo normal cuando sigues este tipo de régimen. La razón de esto es porque las comidas líquidas llenan menos que los alimentos sólidos, especialmente cuando tienen un alto contenido de carbohidratos. Este efecto ha sido confirmado por varios estudios. En este estudio, 20 adultos de peso normal y 20 adultos con sobrepeso recibieron 300 calorías de manzana, salsa de manzana o jugo de manzana. Los que bebieron el jugo de manzana estaban menos llenos que los que comieron los alimentos sólidos. También terminaron hambrientos de nuevo antes que los demás. Los alimentos sólidos llenan más porque contienen fibra y proteína que son nutrientes importantes y tienen propiedades reductoras del apetito. La fibra tiene la capacidad de reducir el apetito porque puede ralentizar el vaciado del estómago y aumentar el tiempo de digestión. Mientras tanto, las proteínas aumentan los niveles de las hormonas que señalan la saciedad que son esenciales para la regulación del apetito. Las personas que consumen cantidades adecuadas de fibra y proteína tienden a comer menos y a pesar menos que las que no lo hacen. Al preparar jugos eliminas la fibra de las frutas y verduras. Estas fuentes también son naturalmente bajas en proteínas, por lo tanto es posible que las dietas de jugo no te llenen y por esa razón pueden ser difíciles de mantener. Las dietas de jugos afectan al metabolismo. El severo déficit de calorías que causan muchas dietas de jugos puede tener un efecto destructivo en tu metabolismo. Estas dietas se caracterizan por una pérdida rápida de peso y una ingesta limitada de proteínas, lo que puede conducir a una reducción de la masa muscular. Los músculos son metabólicamente activos, por lo que las personas con menor masa muscular tienen un menor gasto de energía en reposo. Esto significa que queman menos calorías en descanso que los que tienen más músculo. Además, tu cuerpo entra en un modo de inanición cuando reduces drásticamente el consumo de calorías, de modo que tu cuerpo actúa para preservar las calorías quemando menos de ellas. Estudios controlados han confirmado este efecto en individuos que siguen dietas restringidas en calorías. En un estudio, las mujeres con sobrepeso y obesas se sometieron a un tratamiento de restricción calórica durante tres meses. Y durante ese periodo experimentaron una reducción significativa del gasto energético en reposo. El mismo efecto ocurrió en otro estudio donde los participantes consumieron entre 1.100 calorías a 1.400 calorías por día. Los participantes que se sometieron al tratamiento bajo en calorías experimentaron una disminución significativa en el gasto de energía en reposo después de solo 4 días. De hecho, el grupo que restringió severamente su consumo de calorías experimentó una caída del 13% en el gasto de energía en reposo. Eso es el doble de la caída observada en el grupo que restringió moderadamente sus calorías. Así es que está bastante claro que la restricción calórica puede reducir el metabolismo después de unos pocos días. Mientras que un déficit de calorías es necesario para perder peso, las dietas bajas en calorías, incluyendo los ayunos de jugos, pueden ser contraproducentes debido a sus efectos negativos sobre el metabolismo. Los jugos pueden ser perjudiciales para tu salud cuando los utilizas mal. Por lo general, los jugos son seguros y se toman durante solo unos pocos días a la vez. Sin embargo, los ayunos de jugo conllevan algunos riesgos cuando son prolongados. Las frutas y verduras enteras son excelentes fuentes de fibra, pero esas fibras se eliminan en el proceso de elaboración de jugos. La fibra es una parte esencial de una dieta saludable. Comer lo suficiente es importante para una digestión óptima porque mantiene a las bacterias beneficiosas en tu intestino y puede reducir el estreñimiento para algunas personas. Además, la fibra puede reducir tu riesgo de enfermedad cardíaca, diabetes y obesidad. Al beber exclusivamente jugos, reduce significativamente tu consumo de fibra, lo cual, puede resultar en problemas de tu salud. Hay algunas razones por las cuales hacer ayunos de jugo por largos periodos de tiempo puede llevar a deficiencias de nutrientes. Dado que estas dietas carecen de productos de origen animal, son bajas en algunos nutrientes esenciales como el calcio, la vitamina D, el hierro, la vitamina B12 y el zinc. Todos estos nutrientes tienen funciones importantísimas en el cuerpo y el consumo inadecuado puede llevar a afecciones como la osteoporosis y la anemia. Los ayunos de jugos también son bajos en ácidos grasos omega 3, que son grasas saludables que combaten la inflamación y contribuyen a la salud del cerebro y el corazón. Estas dietas no solo son bajas en nutrientes específicos, sino que en realidad pueden interferir con la absorción de otros nutrientes. Una de las razones es que las dietas de jugos tienden a ser bajas en grasas y estas se requieren para la absorción de las vitaminas liposolubles A, D y K. Además, algunas verduras crudas que se usan a menudo en los jugos contienen un antinutriente llamado oxalato, que puede unirse a los minerales del cuerpo y evitar que sean absorbidos. Las verduras ricas en oxalato que se usan comúnmente en los jugos incluyen espinaca, hojas de remolacha, remolacha, col rizada, acelga suiza y nabos verdes. Ojo que esto no quiere decir que sean malas ni mucho menos, quiere decir que si los comes disminuirás la absorción de ciertos minerales en esa comida, por lo que solo será un problema si los comes todo el tiempo y en grandes cantidades, así como en la dieta de los jugos. Debido a la cantidad mínima de proteínas y a la cantidad inadecuada de algunos nutrientes importantes en una dieta de jugos, seguirla durante mucho tiempo puede afectar al sistema inmunológico y aumentar el riesgo de infección. Los estudios muestran que incluso una leve disminución de los nutrientes que mejoran el sistema inmunológico, como el hierro y el zinc, pueden perjudicar la salud del sistema inmunológico. Verás, cuando tu sistema inmunológico está comprometido, puedes contraer enfermedades como resfriados y gripe con mayor facilidad. También puede tomar más tiempo para que tu cuerpo sane las heridas. La fatiga y la debilidad son efectos secundarios comunes de seguir un ayuno de jugos. Es probable que estos síntomas ocurran debido al bajo número de calorías que contienen estas dietas. Si estás privando a tu cuerpo de calorías, esencialmente lo estás privando de energía, lo cual puede conducir a estos efectos indeseables. Reducción de la masa muscular magra La cantidad mínima de proteína en la mayoría de los ayunos de jugo te hará perder masa muscular, lo cual puede tener un impacto negativo en tu salud. Si te estás preguntando, esto no sucede en los ayunos de agua de hasta 72 horas. Esta diferencia se debe a que al beber jugos elevas azúcar e insulina y reduces la hormona de crecimiento humano que protege al músculo. Como ya te mencioné, a medida que tu masa muscular magra disminuye, tu metabolismo también disminuye, lo que significa que quemarás menos calorías. Ahora que conoces los contras y cómo no debes tomar los jugos para bajar de peso, te voy a enseñar los pros y cómo debes tomar tú este jugo para que no afecte a tu salud y puedas ver los mejores resultados posibles. Lo primero que debes hacer es preocuparte de comer todos los nutrientes que necesita el cuerpo para que funcione bien. Si no sabes cómo hacer esto, no te preocupes, solamente tienes que suscribirte al canal que aquí encontrarás información gratuita de cómo alimentarte bien. Una vez que logres esto, vas a tomar el jugo como un complemento de tu dieta y no como tu dieta completa. Y gracias a los alimentos que utilizaremos para prepararlo, este jugo va a acelerar tu metabolismo y te ayudará a quemar más calorías, además disminuirá los antojos de comida que engorda y la ansiedad por comer en exceso. Lo primero que vas a hacer es picar 100 gramos de fresas o frutillas. Luego vas a cortar un tallo pequeño de apio y después vas a agregar estos ingredientes más un cuarto de pulgar de raíz de jengibre, medio limón, media cucharadita de cúrcuma y una cucharada de vinagre de sidra de manzana a una licuadora. Finalmente, licúa todos los ingredientes y sirve. Te recomiendo que lo bebas cuando tengas antojos de dulces, tengas baja energía o ansiedad. Si practicas ayuno intermitente, no lo bebas durante tus horas de ayuno y si llevas una dieta baja en carbohidratos o dieta cetogénica, lo puedes tomar hasta una vez por día. Sin lugar a dudas, la alimentación es el factor más importante si estás buscando perder peso de grasa. Sin embargo, existe un ejercicio que incrementa tanto tu metabolismo que algunas personas, al practicarlo, pueden comer hasta 12.000 calorías por día y mantenerse sumamente delgadas. Esto equivale a más de 12 combos de patatas fritas, hamburguesas y gaseosas al día. Además de llevarte a adelgazar, este ejercicio también logrará tonificar y fortalecer tus músculos, aumentar tu resistencia y mejorará tu sistema cardiovascular. Te diré cuáles son los mejores ejercicios para adelgazar, por qué funcionan, cómo puedes tú empezar a ponerlos en práctica y al final del video te diré cuál es el ejercicio que más adelgazar. Caminar es uno de los mejores ejercicios para perder peso y con razón. Es conveniente y una manera fácil para que los principiantes comiencen a hacer ejercicio sin sentirse abrumados o necesitados de comprar equipos. Además, es un ejercicio de menor impacto, lo que significa que no tensionan las articulaciones. Se estima que una persona de 155 libras, alrededor de 70 kilogramos, quema alrededor de 167 calorías por cada 30 minutos de caminata a un ritmo moderado de 6.4 kilómetros por hora. Un estudio de 12 semanas con 20 mujeres con obesidad encontró que caminar de 50 a 70 minutos tres veces por semana redujo la grasa corporal y la circunferencia de la cintura en un promedio de 1.5% y 1.1 pulgadas, alrededor de 2.8 centímetros respectivamente. Es realmente fácil encajar el caminar en tu rutina diaria. Para añadir más pasos a tu día, intenta caminar durante la hora del almuerzo, sube las escaleras en el trabajo o saca a tu perro a pasear. En nuestras asesorías para personas que recién empiezan, les recomendamos caminar durante 30 minutos de 3 a 4 veces por semana y que aumenten gradualmente la duración o frecuencia de sus caminatas a medida que se ponen en forma. Me interesa mucho saber cuál es tu experiencia con el ejercicio, así que dime en los comentarios si no haces ejercicio o si eres principiante, intermedio o avanzado. De esta manera sabré qué tipo de rutinas necesitas para próximos videos. Correr y trotar son buenos ejercicios para ayudarte a perder peso. Aunque parecen similares, la diferencia clave es que un ritmo de trote es generalmente entre 6.4 a 9.7 kilómetros por hora, mientras que un ritmo de carrera es más rápido que 9.7 kilómetros por hora. Se calcula que una persona de 70 kilogramos quema aproximadamente 298 calorías por cada 30 minutos de trotar a un ritmo de 8 kilómetros por hora o 372 calorías por cada 30 minutos de correr a un ritmo de 9.7 kilómetros por hora. Lo que es más, los estudios han encontrado que trotar y correr puede ayudar a quemar grasa visceral dañina, comúnmente conocida como grasa abdominal. Este tipo de grasa envuelve los órganos internos y se ha relacionado con varias enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas y diabetes. Tanto trotar como correr son ejercicios excelentes que se pueden hacer en cualquier lugar y son fáciles de incorporar a tu rutina semanal. Para empezar, trata de hacer 20 a 30 minutos de 3 a 4 veces por semana. Si descubres que trotar o correr al aire libre es duro para tus articulaciones, trata de correr en superficies más suaves como el césped. Además, muchas cintas de correr tienen amortiguación incorporada que puede ser más suave para tus articulaciones. El ciclismo es un ejercicio popular que mejorará tu estado físico. Aunque el ciclismo se realiza tradicionalmente al aire libre, muchos gimnasios y centros de fitness tienen bicicletas estacionarias que te permiten andar en bicicleta mientras permaneces en el interior. Una persona de 70 kilogramos quema alrededor de 260 calorías por cada 30 minutos. El ciclismo no es solo excelente para perder peso, sino que los estudios también han demostrado que las personas que van en bicicleta regularmente tienen un mejor estado físico general, una mayor sensibilidad a la insulina y un menor riesgo de enfermedad cardíaca, cáncer y muerte en comparación con aquellos que no hacen actividad física. El ciclismo es ideal para personas de todos los niveles de condición física, desde principiantes hasta atletas. Además, es un ejercicio de bajo impacto por lo que no ejercerá mucha presión sobre las articulaciones. El entrenamiento con pesas, que realmente es mi favorito, es una opción popular para las personas que buscan perder peso. Se estima que una persona de 70 kilogramos quema aproximadamente 112 calorías por cada 30 minutos de entrenamiento con pesas. Puede que no suene como muchas calorías, pero ya vas a ver lo que pasa. El entrenamiento con pesas puede ayudarte a fortalecer y promover el crecimiento muscular, lo que aumentará tu tasa metabólica en reposo, es decir, cuántas calorías quema tu cuerpo estando en descanso. Un estudio de 6 meses mostró que simplemente hacer 11 minutos de ejercicio de fuerza 3 veces por semana resultó en un aumento del 7.4% en la tasa metabólica. En este estudio, ese aumento fue equivalente a quemar 125 calorías adicionales por día. Es decir, vas a sumar los 125 más los 112 que quemabas en los 30 minutos. Además, otro estudio encontró que 24 semanas de entrenamiento con pesas condujeron a un aumento del 9% en la tasa metabólica de hombres, lo que equivale a quemar aproximadamente 140 calorías más por día. En mujeres, el aumento de la tasa metabólica fue de casi 4% o 50 calorías más por día. Por último, numerosos estudios han demostrado que tu cuerpo continúa quemando calorías muchas horas después de un entrenamiento con pesas en comparación con el ejercicio aeróbico. El entrenamiento en intervalos de alta intensidad más comúnmente conocido como entrenamiento de intervalos de alta intensidad o HIIT es un término amplio que se refiere a ráfagas cortas de ejercicio intenso que se alternan con periodos de recuperación. Típicamente, un entrenamiento de HIIT dura de 10 a 30 minutos nada más y puedes quemar muchas calorías con esto. Un estudio en 9 hombres activos encontró que el HIIT quemaba de 25 a 30% más calorías por minuto que otros tipos de ejercicio, incluyendo entrenamiento con pesas, ciclismo y correr en una caminadora. Esto significa que el HIIT puede ayudarte a quemar más calorías aunque lo hagas por poco tiempo. Además, numerosos estudios han demostrado que el HIIT es especialmente eficaz para quemar la grasa abdominal que está relacionada con muchas enfermedades crónicas. Es fácil de incorporar a cualquier rutina de ejercicios. Todo lo que tienes que hacer es elegir un tipo de ejercicio como correr, saltar o andar en bicicleta e intercalar tus tiempos de ejercicio y de descanso. Por ejemplo, pedalea tan fuerte como puedas en una bicicleta durante 30 segundos y después pedalea a un ritmo lento durante 1 a 2 minutos y repite este patrón entre 10 a 30 minutos. El yoga es una forma popular de hacer ejercicio y aliviar el estrés. Aunque no se piensa comúnmente que sea un ejercicio para perder peso, quema una buena cantidad de calorías y ofrece muchos beneficios adicionales para la salud que pueden promover la pérdida de peso. Se estima que una persona de 155 libras quema alrededor de 149 calorías por cada 30 minutos de práctica de yoga. Un estudio de 12 semanas en 60 mujeres con obesidad encontró que quienes participaron en dos sesiones de yoga de 90 minutos por semana experimentaron mayores reducciones en la circunferencia de la cintura que las del grupo de control. Perdieron 3.8 centímetros más en promedio. Además, el grupo de yoga experimentó mejoras en el bienestar mental y también bienestar físico. Aparte de quemar calorías, el yoga puede enseñarte a estar tranquilo y presente, lo que te ayudará a resistir los alimentos poco saludables, controlar la sobrealimentación y comprender mejor las señales de hambre de tu cuerpo. La mayoría de los gimnasios ofrecen clases de yoga, pero puedes practicar yoga en cualquier lugar. Pilates es un gran ejercicio para principiantes que puede ayudarte a perder peso. Según un estudio patrocinado por el American Council on Exercise, una persona que pesa alrededor de 140 libras quemaría 108 calorías en una clase de pilates para principiantes de 30 minutos o 168 calorías en una clase avanzada de la misma duración. Aunque pilates puede que no queme tantas calorías como los ejercicios aeróbicos, como correr, muchas personas lo encuentran agradable, relajado y divertido. Un estudio de 8 semanas en 37 mujeres de mediana edad encontró que realizar ejercicios de pilates durante 90 minutos 3 veces por semana redujo significativamente la circunferencia de la cintura, el estómago y también de la cadera. Además de la pérdida de peso, se ha demostrado que pilates reduce el dolor de espalda y mejora la fuerza, el equilibrio, la flexibilidad, la resistencia y el estado físico general. Si quieres probar pilates, intenta incorporarlo a tu rutina semanal. Puedes hacer pilates en el gimnasio o si eres miembro de nuestra zona VIP, puedes encontrar una rutina completa para realizar en casa. Si no eres miembro aún, te doy el link con la información de la zona VIP en la descripción. Nadar no es solo una manera divertida de pasar tu tiempo, sino que también es el ejercicio que más adelgaza. En una entrevista con NBC Sports, Michael Phelps, que es un nadador profesional, te lo dejo en pantalla, dijo que comió aproximadamente 12.000 calorías por día durante los Juegos Olímpicos de Verano del 2008. Esto incluyó un desayuno de tres sándwiches de huevo frito, una tortilla de cinco huevos, tres tostadas francesas, tres panqueques y miel. El almuerzo era típicamente una libra de pasta y dos sándwiches y para cenar se comía una pizza grande entera y una libra de pasta. Es importante notar cuántas calorías quemaba Phelps. Con su peso de 165 libras, que realmente es poco, se calcula que quemaría 748 calorías por cada 30 minutos de natación estilo libre. Durante los Juegos Olímpicos, Phelps ganó el oro en ocho eventos. Para ello, nadó durante varias horas cada día entre los calentamientos, las eliminatorias y las carreras en sí. Y como poseedor del récord mundial en muchos de estos eventos, su ritmo fue mucho más allá del ritmo vigoroso de los otros nadadores competitivos. Y aunque ni tú ni yo vayamos a pasar tantas horas nadando, es importante notar la gran cantidad de calorías que puedes quemar en una hora en comparación a los otros ejercicios de la lista. Esto se debe principalmente a que además de mover tu cuerpo, con el agua estás activando una poderosa arma contra la obesidad llamada tejido adiposo café. La grasa blanca o tejido adiposo blanco es la grasa estándar que probablemente has conocido toda tu vida. Almacena su energía en células de grasa que se acumulan alrededor de tu cuerpo. La acumulación de grasa ayuda a mantenerte caliente al proporcionar literalmente aislamiento para tus órganos. En los humanos demasiada grasa blanca no es algo bueno, conduce a la obesidad. Y demasiada grasa blanca alrededor de la sección media también puede crear un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, diabetes y otras enfermedades crónicas. Sin embargo, la grasa marrón o tejido adiposo café almacena energía en un espacio más pequeño que la grasa blanca. Además está lleno de mitocondrias ricas en hierro y es así como adquiere su color. Cuando la grasa marrón se quema, crea calor. Este proceso se llama termogénesis y durante ese proceso la grasa marrón también quema calorías. Y es por eso que el tejido adiposo café es altamente considerado como un posible tratamiento para la obesidad y algunos síndromes metabólicos. Además de la natación existen diferentes formas de activar el tejido adiposo café para ayudarte a quemar grasa más rápidamente. Si te gustaría que haga un vídeo sobre ese tema deja un like en este vídeo y si suficientes personas están interesadas trabajaré en ese vídeo. Otra ventaja de la natación es su naturaleza de bajo impacto, lo que significa que es más suave para las articulaciones. Esto lo convierte en una gran opción para las personas que tienen lesiones o dolor articular. Habiendo dicho esto, muchos otros ejercicios pueden ayudarte a bajar de peso. Adicionalmente el ejercicio se ha relacionado con muchos otros beneficios, incluyendo un mejor estado de ánimo, huesos más fuertes y un menor riesgo de muchas enfermedades crónicas. Es muy importante elegir un ejercicio que te guste hacer y que lo puedas implementar a tu estilo de vida. Esto hace que sea más probable que te mantengas a largo plazo y que veas resultados. Y ahora mira aquí para ver cómo hizo Genoveva, que es una de nuestras clientes para bajar 80 libras. En el país que más se consume es hará de más alto fructuoso. Mira cómo lo hizo.